Entonces, ejercicio número 1, ejercicio número 1, resolver la siguiente ecuación, cuadrática. ¿Por qué se llama ecuación cuadrática? Porque ya existe una variable de grado 2, un semi, un mono y el aspirante. Fíjese, es una ecuación cuadrática. Basta que sea de grado 2 para arriba, todos al primer miembro, todos, formando de mayor grado a menor grado, forman entonces 15x cuadrado, 15x cuadrado, más 14x, más 14x. Al primer miembro, al independiente, menos 8, cambiado de signo, y tiene que quedar en el segundo miembro 0, igual a 0. ¿Está bien? Igual a 0. Tenemos dos posibilidades para resolver esta ecuación. Primero, siempre intentamos por el método de aspas, factorización por aspas. En una operación auxiliar, puedo factorizar el trinomio por el método de aspitas. Para que resulte 15, multiplicaré 5 por 3, o puede ser 3 por 5, será igual. Para que resulte x cuadrado, multiplicaremos x por x, x cuadrado. Dos números multiplicados que me dé 8, será pues 2 por 4, 2 por 4, 8, 2 por 4, 8. Multiplicamos cruzadito, no me importan todavía los signos. Igual, anotamos igual. Multiplico, 3x por 2, 6x. 5x por 4, 20x, 20x, listo. Ahora, si se cienen los signos, se fijan, cuando el centro es positivo y el extremo negativo, cuando el centro es positivo y el extremo negativo, el número mayor positivo, el número menor negativo. ¿Quién es el menor? El 6 es el menor. Miren, el 20 es mayor. Este signo se repite en su vecino, ahí. Ahora sí, sumamos o estamos de acuerdo a los signos. 20 menos 6, 14. Signo del mayor, positivo, x. ¿Es idéntico? 14x, 14x. ¡Sí, señores! Entonces, quiere decir que está bien factorizado. Voy a anotar 5x menos 2, entre paréntesis, aquí. Abro paréntesis. 5x, 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 menos 2. Si eso paréntesis, abro paréntesis. Abajo, 3x por 4, digo 3x más 4. 3x más 4, igual a 0. Fíjese. Como hay dos grupos, cada grupito igualamos a 0. 5x menos 2, igual a 0. Otra línea, la otra solución para el otro grupo, para el otro factor. 3x más 4, igual a 0. En cada grupito despejamos x. x tenemos que encontrar, 5x se queda al otro lado. Está con menos 2, 2 positivo. x se queda, 2 queda al otro miembro. 5 que multiplica, está multiplicando. Fíjese, no hay signo. Está multiplicando al otro miembro a dividir. Queda resuelto la primera raíz o solución. Fíjense, x sub 1, bautizamos. Vamos con la otra solución. 3x, si está con más 4, al otro miembro menos 4. x necesitamos, tenemos menos 4 sobre 3 que multiplica al otro miembro a dividir con su mismo signo. Ahí está la segunda solución. Una ecuación cuadrática tiene dos soluciones, dos raíces. Por lo que quedas resuelto el ejercicio número 1.